Este pasado fin de semana, dentro del aniversario del Partido Acción Nacional, en el municipio de Río Verde, estuvo el asesor jurídico nacional, licenciado Eduardo Aguilar Sierra, con la finalidad de capacitar a los abogados de esta zona media y quienes están dentro del Partido Acción Nacional. El jurídico nacional dijo que estarán muy al pendiente de que el gobierno del estado no se meta en las elecciones del 2015. Le agradezco mucho este enorme recibimiento del comité de Río Verde para poder entusiasmar a los panistas en la región y poder decirles que no están solos y que esta zona y esta región tiene aliados en todo el país y que haremos lo que tengamos que hacer. Para darle a la gente lo que esta necesita, con una convicción enorme y pues empezar a enrolar al partido para las próximas tareas. Estamos conscientes que vienen retos difíciles. Sabemos que en muchas ocasiones el gobierno del estado se mete en las elecciones. No somos ajenos a esto. Estamos conscientes que hay, desgraciadamente, funcionarios del gobierno del estado que en horas laborales colaboran para campañas de su partido político. Y a eso venimos. Venimos a decirles que no nos vamos a dejar. Venimos a decirle al señor gobernador y a los presidentes municipales de la zona que tenemos un grupo de abogados sólido, que estamos comprometidos y que evitaremos cualquier tipo de artimaña ilícita que distorsione no solamente la intención del voto de la gente, sino que distorsione las libertades públicas, que distorsione el compromiso social por un mejor San Luis Potosí y que en consecuencia distorsione la paz y la tranquilidad de gente noble que quiere salir adelante.